Ya no sé por qué, pues ya me sé, no es por te va a dar y que ya Ya no sé por qué, pues ya me sé, no es por te va a dar y que ya Ya no sé por qué, pues ya me sé, no es por ti va a dar y que ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!